Hola, hola amigos de Pais Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes, nos vamos a ver qué es lo que está pasando en la región de Los Lagos. ¿Cómo está Nicolás Céspedes? Todo el Rocío, bien por acá, un poquito nublado, pero parece que se va a abrir la tarde. Le mandamos saludos a Carla, que estaba en una reunión hoy día, así que no nos puede acompañar, pero eso no quita que podamos ver porque hay hartas noticias, hartas cosas que están pasando en Los Lagos, en las distintas comunas, en Osorno, Puerto Montt, Puerto Vara, sesionaron los Cores, asignaron bastantes fondos a Puerto Vara y eso lo vamos a ir conversando, pero hay un tema interesante que pasó aquí en Osorno, que los carabineros andaban detrás de unos colectiveros, Nico. ¿Un colectivero? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, cuéntame un poco. Sí, lo que pasa es que el lunes pasado hubo una persecución policial frente a un chofer de un colectivo en la Ciudad Osorno, y no es de extrañar, o sea, lo extraña la persecución, pero en general el tema de los colectivos deja mucho que desear respecto a los servicios que prestan, porque cada vez es más informal. La gente está acostumbrada, por ejemplo, que el colectivo se salga del recorrido y no deje en su casa por 500 personas más, eso ya es una informalidad, pero ya el nivel de informalidad ha crecido y dado que hay poca presencia de choferes, porque los choferes profesionales están yendo a trabajo mejor remunerado, lo que está ocurriendo es que los dueños de los colectivos, que son los que contratan a los choferes, para que la gente se recuerde, hay una línea de colectivos que hace un trato con el dueño del colectivo, pero el dueño del colectivo es quien se hace encargo de contratar a un chofer, que en rigor no es un contrato, es un acuerdo, y como son muy escasos, lo que ocurre es que están aceptando prácticamente cualquier persona que maneje su colectivo. Ahora, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los colectivos son comprados con deuda y tienen que pagar una cuota mensual. Así que frente a no recibir nada, ellos aceptan a cualquier persona y no se pide antecedentes o certificado antecedentes penales a aquellas personas que manejan. Así que, una vez más, como ha contado la historia en distintas ciudades de nuestro país, muchos delincuentes se ocultan detrás de un volante de servicio público para poder tener remuneración, porque un lugar donde van, como tienen antecedentes penales, no pueden ejercer ninguna labor, y esta es una de las labores que sí pueden ejercer. Así que hoy día salió en el diario donde los dirigentes de los colectivos de la ciudad de Osorno le piden a los dueños de los colectivos que por favor tengan mejor ojo a quien contratan, así como que si fuera solamente responsabilidad de los dueños de los colectivos, siendo que las líneas de datos colectivos, que son los representantes legales, también tienen un directorio y ellos pueden perfectamente hacer un reglamento interno donde uno de los antecedentes que se envía el certificado antecedente va a poder aceptar a ese chofer, digamos. Así que hay un tema ahí que está creciendo, que es complicado, lo hemos visto siempre en los Uber, por ejemplo, donde también se pueden esconder, o en las plataformas, y yo recuerdo en mi época de Ceremi que se levantó el trabajo con el Ministerio de Transporte para iniciar un registro. Hoy día los furgones escolares tienen registro de choferes y ayudantes, pero no el transporte público mayor ni menor, los buses ni los colectivos. Y algo bastante interesante de hacer porque podría asegurar personas de calidad los servicios. Oye, pero igual aquí, por lo menos a mí me genera como cierto nervio, porque ya, una cosa, personas con antecedentes, ¿qué significa tener antecedentes? Porque es que tú estás en pleno cumplimiento de una condena, y por otro lado una persona con antecedentes tampoco tiene posibilidad de trabajar para recuperarse. Una cosa es que efectivamente estés siendo buscado por un delito que no has comparecido frente a la justicia, que me imagino que fue por lo cual los carabineros estaban persiguiendo a este chofer. Otro es que tú por el hecho de tener un antecedente criminal vayas a cometer otro delito utilizando estas plataformas. Pero también me queda la duda de qué pasa con las personas que tienen antecedentes pero que quieren reinsertarse en la sociedad. Yo sé que ahí me voy un poco para el otro lado, pero ¿qué trabajo pueden hacer finalmente? Entonces, si no tienen posibilidad de reinsertarse, es como que los dejaste permanentemente a la deriva sin nada. Y claro, lo que pasa es que el tema va un poquito más allá. El tema es tan regular como corresponde esto. La regulación es muy pobre y deja mucho abierta. El tema no es que no trabajen, ni que puedan trabajar en los colectivos. El tema es que quede claro quiénes son. Porque si efectivamente hay alguien que es prófugo de la justicia, en la documentación que se solicita, quede claro y la línea de representante pueda dar aviso a carabineros que por aquí apareció esta persona que la están buscando. Otra cosa es que tenga antecedentes penales, que ya cumplió, por ejemplo. Y eso va a depender de cada empleador, si le da la confianza para que pueda trabajar ni un problema. Pero que quede claro, porque seguramente o en la mayoría de las ocasiones esas personas requieren de un trato especial. Hay que estar atentos, porque supongamos que algunos son drogadictos, pueden recaer. Hay que estar siempre mirándonos para poder apoyarlos incluso. Pero tiene que quedar claro. El tema es que quede claro. Entonces, como hay una nebulosa, es muy difícil poder identificar quién está tratando volante hoy en día. Eso es algo que se puede resolver. A ver, requiere lucro, requiere un poco de trabajo por parte del ministerio y los gremios, pero se puede hacer algo bien interesante como para mantener el control de la situación, digamos. Bueno, sin duda es una política bastante compleja que hay que tomar en cuenta, no solamente el sentir de atacar este tema en particular, sino es un tema bien complicado dentro de la sociedad, cómo nos hacemos cargo de esta reinserción para que las personas puedan volver con el acompañamiento que eso conlleva también. Porque si es el caso de tráfico de drogas, por ejemplo, o de algún robo o algo que te haya llevado, que sea cometer un acto criminal por cosa del momento fortuito que quedes manchado por siempre y no volver a reintegrarte, te lleva en una senda criminal que al final nos llenamos todos con ese problema también. Y hay algunos detalles, matices de esta área de transporte que, por ejemplo, si esas personas tuvieron problemas por alcohol, no sé, si hubo un homicidio en una pelea por alcohol, por ejemplo, poner detrás de un volante a una persona que tiene problemas con alcohol también va a aportar seguridad a los pasajeros. Sin duda, sin lugar a dudas. Hay todo un tema de regulación, pero el tema de la regulación también va con la fiscalización, que sin duda ahí estamos muy, muy, muy abajo con todos los recursos de cómo lo podemos hacer. Oye, antes que se me pase, se me había olvidado dos cosas. Ya que estamos hablando de esto, le mandamos un saludo a la concejala Dosorno, que tuvo un accidente también. Concejala Erta Licán sufrió un accidente de tránsito en camino rural de la comuna de Fresia cuando se dirigía al Consejo Regional. Así que, ya que vamos a hablar de todos estos temas, esperamos que ella se encuentre en buen estado junto con los funcionarios que también sufrieron este accidente. Y como todos los vienen, no quiero dejar de mencionar que hay algunos comentarios también, Nico, se me había olvidado, de alguno de nuestros podcasts anteriores en el Facebook de Pais Lobo, donde hablamos, por ejemplo, de las pensiones el otro día. Y tenemos aquí a Camilo Bacán, que dice la propuesta en sí es un fraude. Y Claudio Ibarra le pregunta, ¿y por qué? A lo que le responde, no te responderé. No te responderás, no tiene argumentos, dice. Hay un tema de ideología que hay mucho detrás, de aportillar algo sin saber muy bien por qué, podríamos decir, y otros que realmente no les gusta. Por ejemplo, Virginia Ester dice, Camilo Bacán, lo dicen ahora que no les queda nada en la AFP, lo poco que queda es para los dueños, pero no es para usted, pero se hace con amor y es constitucional. Eso dice, ¿ah? Lo que está en las AFP después de los retiros, ¿es para la AFP? ¿Qué crees tú, Nico? No, lo que tiene cada uno en su cuenta es lo que tiene en su cuenta, sí. Lo que pasa es que hay un tema de riesgo que lo asume la persona en vez de la AFP. Activamente el riesgo era compartido. Eso se cambió, creo que fue en Ricardo Lago. Pero son cositas que fueron afectando el sistema. Y hoy día la gente tiene una opinión, una primera impresión muy fuerte, una primera impresión en vez de analizar y pensar y decir, ¿sabes qué? Sí, eso se puede mejorar, o esto no está bien. La primera impresión es, fraude, me están engañando, o esto no funciona, esto es un robo. Y esa primera impresión es difícil de quebrar. Por eso hay los comentarios también que no nos permiten muchos caracteres a veces, son difíciles de expresar en pocos textos, digamos. Bueno, el último que voy a leer es de Gustavo Nauco, que dice que alguna vez se pongan de acuerdo nuestros parásitos del país y hagan un arreglo como corresponde a las pensiones. Ya han ganado bastante plata con nuestros ahorros e imposiciones. Dejen de comunismo y derechismo de lado y hagan la pega parásitos. Eso les mando a decir. Oye, y dentro de eso de hacer la pega, hay un tema de pega que pasó en Alersi y Puerto Montt, ya que estábamos hablando de transporte y de los tacos, porque, ¿qué pasó con Mosa esta ruta que estaba en tema de mejorar los tacos, que ahora ya no se puede, que hay que separar los trámites? Explícanos, por favor, Nico, que yo estoy muy enredada. Lo único que sé es que parece que hay tacos hasta el 2024. A ver, cuéntanos. Claro, lo que pasa es que Puerto Montt cayó en un problema habitacional hace mucho tiempo, cuando era alcalde el senador Quintero. Y se empezó a hacer esta ciudad satélite que se llamaba Alersi, que había un Alersi histórico, después Alersi norte, después Super Alersi y Mega Alersi, y ahora ya tiene casi 80.000 habitantes. Yo diría que tiene más habitantes que Puerto Vara, y está en un lugar muy concentrado. Y está alrededor de unos, debe estar unos 10 kilómetros, 8 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad. Y esa ruta es una ruta muy compleja. Los tacos son bastante grandes. Yo cuando trabajaba en Puerto Montt, viajaba todos los días por ahí. Hay una medida de reversibilidad que permite en la mañana ir un poquito más rápido, pero después de las 9 ya es imposible, te demora 45 minutos fácil. La ruta no está diseñada para tanto flujo. Y lo que se hizo hace muchos años atrás, más o menos el 2012 por haber sido, por lo que recuerdo que a mí me tocó evaluar estos proyectos en el Ministerio de Transporte, se hizo un proyecto de interconexión entre Alersi y Puerto Montt, que iba a ser una especie de bypass que iba a ir por dentro, de manera tal de conectar al primer tramo de doble calzada que está cerca de Cuarta Terraza. Esa interconexión, un proyecto Serviu, se empezó a ejecutar hace un par de años atrás, pero hubo un problema con la expropiación. Justamente, mientras el proyecto se estaba haciendo, estaba adjudicando, llegó un privado y puso un centro comercial gigante, que es un mall que está ahí, un outlet, que está un poquito antes de la vara y Cuarta Terraza, y chocaba con el proyecto del Serviu. El Serviu se metía a ese predio en altura, en una curva, y expropiaba a un pedazo de ese predio, y este privado dio la lucha para que no la expropiaran. Hubo un sinfín de cagüines entre demandas, denuncias, entre contralorías, Serviu y el privado, y en todo acá no Serviu. Pero lo que ocurrió es que Serviu fue avanzando en el proyecto, y avanzó bastante, digamos, y llegó hasta el sector donde hay que hacer el paso sobre el nivel, que hay que pasar por arriba de la línea del tren, por arriba de la ruta actual, y meterse a este predio privado, notificado de profesión ya hace mucho tiempo, para poder continuar con el proyecto. Pero llegó la inflación, empezaron a subir los precios, y esto se dilató, se dilató con temas judiciales, y al final el Serviu decidió terminar con esta obra, para poder retomarla después y separarla en dos obras. Una es la avenida propiamente tal, que es la que tiene menos problemas, y otra es el paso sobre el nivel. Entonces lo que nosotros pensamos ahora es que se va a re-diseñar el paso sobre el nivel, considerando la doble calzada que existía hoy día, porque este proyecto originalmente tenía solamente una calzada, porque era muy antiguo. Así que, por un lado bien, porque se va a reestructurar de manera que se acople a lo que está construido hoy día por el MOL, que es una media mitigación doble calzada que es bastante buena, pero por otro lado pésimo que no hayan sido capaces de hacer esa modificación dentro del mismo contrato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se viene ahora? Se viene el término de este contrato, la reprogramación de la obra por separado, las bases de licitación nuevas que es una contratoría, la aprobación de la contratoría, la adjudicación por una empresa, el inicio de obras. O sea, vamos a tener esa ruta terminada, yo creo que el 2024 con suerte, por lo menos un par de años seguro. Así que hablemos del 23, 24, el 25 podría entrar en funcionamiento. Y si uno ve la tasa de crecimiento automotriz, a pesar de la crisis, está sobre el 4%. Entonces todos los años vamos a tener un 4% más de autos que el año pasado y ya la ruta no va a dar. Así que el llamado a las personas de ahí es que hay que tener paciencia, porque los tacos que hoy día existen van a seguir creciendo por lo menos de aquí al 2025, lamentablemente. ¿Y ahí no hay transporte público, Nico? Hay transporte público de Alerse a Puerto Montt, pero están en el mismo taco, porque ocupan la misma ruta. Hay proyectos de sectra que están haciendo corredores de transporte público entre Alerse y Puerto Montt, pero son cosas que están en anteproyecto que también están para después del 2025. Así que, lamentablemente, y ojo que frente al mall, están construyendo nuevas casas. Hay un proyecto gigante de 3.600 casas que es lo más probable que también tengan salida a la misma ruta. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desarrolla este conglomerado de gente que está viviendo en ese sector. Complejo se ve el escenario. Qué lástima que no haya podido solucionarse, que no haya habido una buena gestión ahí, ni anteponerse un poco a este aumento de capitales que se necesitaba para poder terminar con el proyecto y que la gente pueda andar más rápido por esa zona y pasar más tiempo en familia también. Oye, Nico, hay tres proyectos que se aprobaron ahora a nivel regional para Puerto Varas. Uno es un APR, otro tiene que ver con los bomberos y el otro el Cerro Filipí. Cuéntanos un poco, partamos por el APR. Sí, el APR es una pedida en el lugar de las Termas de Ralú, que es un lugar rural de Puerto Varas. Está como camino encenado, un poquito más allá hacia el centro de Rolcaví. Es una pedida que se hizo por el municipio del año 2011. Es un APR para que la gente sepa de agua potable rural, que en el fondo se junta a cierta cantidad de personas que están afectadas porque no tienen agua potable, y se levanta un proyecto donde se hace un pozo. Ese pozo se levanta con una bomba a un estanque y ese estanque se genera una red de agua potable a cierta cantidad de casas que están en el sector. Bueno, acá se pidió esto en el 2011 y como son lucas públicas, obviamente es un proyecto que hay que levantarlo y sacarle una recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, que te aprueben que está bien desarrollado el proyecto para poder tener lucas públicas. Y nunca dio luz. Ya ahora recién está dando luz y efectivamente el gobierno regional en su sesión aprobó este proyecto de manera tal de poder financiar la ejecución. Ya estamos hablando de un monto no menor donde el SEC plan fue el que presentó al gobierno regional y el gobierno regional dijo, ya saben qué, en realidad vamos a tener que poner estas lucas. Y fueron casi 940 millones de pesos, 939 millones de pesos. Que si uno lo contrasta, por ejemplo, el gobierno regional siempre dice que tiene poca plata con las lucas que lleva a gastar las UDN. Ayer me llegó una información de las UDN y en esta región llevan aproximadamente el 40% del presupuesto anual ejecutado. O sea, le está sobrando un 60% a las UDN de plata para gastarse este año. Y estamos a 4 de noviembre. Entonces, hay muchas lucas y efectivamente alguien pudo hacer esta gestión antes y hoy día ya estaría en ejecución. Así que, bueno, por fin se cumple que esas personas son 87 familias, no deja de ser, son casi 250 personas. Y después del 2011 al 2022 esperemos que los próximos proyectos de Agobotable Rural, sobre todo si son 300 familias, esas 300 personas, no se demoren 10 años, 11 años. O sea, es que una barbaridad para que la gente pueda tener agua. Algo que dentro de sus casas ustedes pueden abrirla ya. Oye, Nico, ¿y esto? ¿Este proyecto lo presenta la municipalidad? ¿Lo presenta la asociación de la APR? ¿Quién lo presenta? Sí, lo que pasa es que hay dos, bueno, hasta hace poco, porque ahora cambió como la forma, pero hasta hace poco habían dos coberturas de APR. Entiendo yo que sobre 50 familias entraba el MOP, ya, el MOP era el que levantaba el proyecto y bajo 50 familias lo hacía el municipio con el gobierno regional. Entonces, ahí había que gestionar bien con quién, había que hacer bien los cálculos y en el fondo la piedra del zapato está en el profesional que levante el proyecto para poder sacar esta recomendación satisfactoria del Ministerio de Servicio Social. Muchos municipios no lo saben hacer y la forma más fácil es pasar de la pelota al Ministerio de Obras Públicas o al gobierno regional, pero hay una forma más fácil, hay que juntarse en el Consejo, votar y contratar a un profesional por un millón y medio, un millón ocho, lo que haga un profesional que hace esto para que saquen las recomendaciones de los proyectos que están pendientes. Mucho más fácil y mucho más rápido hay que gastar dos millones mensuales y en tres meses el profesional tiene el proyecto con ERS. Entonces, es un tema de gestión, un tema de gestión que la administración anterior no fue capaz y la anterior tampoco y la de ahora la está sacando adelante así que punto ahí va esta administración pero igual del 2011 al 2022 o sea, digamos que esto va a estar construido en el 2023. ¿Pero esta administración te refieres al MOP o te refieres al municipio? Porque son 87 familias. El municipio lo toma igual. El municipio lo levanta, lo toma, lo presenta como iniciativa al gobierno regional, hace las gestiones también con los cores para que se los aprueben porque es un tema también de pedir los votos. Recuérdense que esas lucas son para todas las regiones, entonces, ¿por qué le voy a dar yo a aportar y no a otros? Así que la gestión de esta vez fue del municipio, bien hecho ahí y bien por esas familias que por fin van a tener agua potable de la cual van a abrir la llave. Así es, qué bueno recalcar algo que se está haciendo bien y no todo lo que se está haciendo mal. Hoy nos quedan cinco minutos, Nico, entonces, ¿qué te parece? ¿Hablamos del cuartel de bomberos o del cerro? Cortito, el cuartel de bomberos es una inversión más que hacen los gobiernos regional para mejorar un cuartel de bomberos en la ciudad de Porto Aura. Hay un tema ahí con los bomberos porque hay una glosa especial en los gobiernos regional, desde todos los años se les pasan más de mil millones de pesos a los bomberos y hubo una discusión hace un par de meses porque no estaba rendida más del 50% de esa plata. Así que, ojo, bien con los bomberos pero la administración está haciendo agua, no puede ser que el 50% del lugar no tenga fundamento gasto, eso ya, algo está pasando ahí se puede investigar. Y respecto al cerro, el cerro Felipe tiene hoy día un circuito de mountain bike bien profesional, con rampas profesionales y bien importante, pero hay una discusión acá en Porto Aura de cómo lo usamos, si lo usamos para la gente para caminar, para los niños, para los paseos, y en esa discusión el municipio generó un proyecto y se consiguió también en esta sesión de pleno, 243 millones de pesos para poder implementar el cerro y hacer más áreas verdes, senderos y darle más seguridad a la gente, así que eso está avanzando y como la gente pensará que Porto Aura tendrá muchas áreas verdes, les cuento que no, les cuento que tiene un puro cerro, una costanera obviamente, pero no hay áreas verdes y tiene una plaza con juegos profesional que es la que está al lado del Hotel Cumbre que la puso la PEC cuando vengo acá financiado por ellos, así que faltan espacios verdes donde la gente pueda desarrollarse, hay mucha quebrada, hay mucha naturaleza, pero espacios verdes no hay, ocurre algo muy parecido a Portomón, no hay espacios verdes para dispersión, no así en Osorno que es una ciudad que tiene bastantes parques y siguen construyendo porque esto era una visión mucho más completada hace años atrás. Bueno, es que también tiene que ver con la forma de Osorno como bastante más plano de lo que es Puerto Varas también, no tenemos el lago pero tenemos unos ríos preciosos que yo cuento que ahí estamos bastante al dedo, eso nos falta, mirar un poquito más a la hermosura de los ríos. Respecto a los bomberos, oye, también ahí podrían tener un par de administrativos que pudiesen dedicarse netamente a rendir estos fondos porque agradeciendo toda la labor que ellos hacen y todo su voluntariado, todos tenemos que cumplir finalmente en rendir los fondos que nos están entregando por un tema de transparencia, no dicen como cuentas claras conservan la amistad y nosotros sin duda que queremos seguir teniendo los bomberos como amigos nuestros así que por favor estimados bomberos sería bueno que rindiérannos a los montos de los cuales ya todos los chilenos nos hemos comprometido con ustedes y estos nuevos fondos que es casi la mitad de lo que le pasaron a Puerto Varas del total que se entrega a la región 633 millones se les había pasado solamente a Puerto Varas para mejoras así que también esperamos ahí ver sus rendiciones para mantener estas cuentas claras y respecto al cerro interesante Nico que buena gestión del alcalde ahí que está generando recursos para distintos lados haciendo los lobbies que se requieren por un lado temas de agua potable que son tan necesarios y por otro lado de esparcimiento que le agregan valor a la comuna y a la calidad de vida a las personas del lugar me mencionabas antes nos quedan dos minutos de una encuesta que se había hecho porque hay una ciclovía de mountain bikes que es como bien extrema bien profesional y que parece que ahí hay un problema con las personas que caminan a pie o no bueno caminan a pie lo que pasa es que estaban hay un tema ahí porque nadie quería como invertir en ponerle lucas digamos al cerro y llegó una corporación privada y le puso lucas y desarrollaron todo un tema con las mountain bikes de hecho hay muchos jóvenes que van pero cuando te digo que algo como profesional es porque bueno yo no soy del área pero cuando voy al cerro me doy cuenta como vuelan o sea pasan mountain bikes por una rampa siete metros ocho metros saltando pendientes bastante increíble hay varios senderos de distintas dificultades y la idea es que no se pierda eso porque ahí estaba la discusión se va a hacer algo todo nuevo en el cerro y eso se va a perder y parece que por ahí estaba el problema hay que compatibilizar las dos cosas hay espacio para las dos cosas pero hay que levantar ese cerro porque arriba donde hay una cruz con una iluminada de noche hay también unos baños que están abandonados hay unas casonas que están ahí tiradas hay harto que hacer yo recuerdo cuando estaba Seremi Amanda Mirose dicha en cultura había un lindo proyecto para hacer una especie de centro cultural arriba donde se desarrollan distintas actividades y la gente podía participar atrás del municipio así que esperemos que avance bien y que sea para toda la comunidad y no sea solamente para los ciclistas y no sea solamente para el paseo a pie como tú dices o para pasar el perro sino que sea algo más interesante que le dé valor realmente un valor mayor a la comuna sin duda sin duda yo creo que se pueden hacer las cosas en la medida que haya voluntad política tanto de la política de los políticos como de todos los ciudadanos ya sea de esta asociación de se nos acabó el tiempo de esta asociación de ciclistas como de las personas que quieren ir a pasear yo creo que si todos trabajamos juntos se pueden lograr grandes cosas y que todos podemos caber y pasarlo muy bien Nicolás Céspedes y todos los que se sumaron en el día de hoy a esta conversación les agradecemos y les comentamos que nos vemos el lunes en otro Política Podcast Chao, chao Chao